El antes y un día vio el medio del destino, de la aflicción que vemos, de ancianos y de niños. El rabio del labrador, que trae las rojo en el camino. Si el tan rollo ves como el ultra de volar, no quiero. Si no te solen la piel, como la grande llego en mis seres. Llego al lado y llevo sembrado el dolor dentro de mis sienes. Oh, escribe en tu aventura, que río de triste figura. Vayamos a derribar gigantes. Qué buena aventura. Dios ayuda. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas al acto de constitución del Movimiento Mundial de Solidaridad con la Revolución, en el marco de la celebración, hoy 8 de diciembre de 2013, del Día de la Lealtad y el Amor al Comandante Supremo Hugo Chávez y a la Patria. Gracias a todas y a todos, a ustedes, por acompañarnos y demostrarnos una vez más su permanente solidaridad con la Revolución Bolivariana y, en general, con la lucha de los pueblos de nuestra América. Hoy, estamos aquí hermanadas y hermanados por la Revolución Bolivariana, representantes diplomáticos, cargos electos, colectivos y organizaciones que hacen solidaridad con Venezuela y América Latina en todo el Estado español, así como personalidades, académicos, particulares, amigos y amigas, orientados todos en su acción política para lograr un cambio real y efectivo en el mundo. Además, contamos con una representación de los músicos revolucionarios que seguro nos alegrarán la jornada. En este acto, de honor a los principios de amor, felicidad, solidaridad, integración y unión de los pueblos transmitidos por nuestro máximo líder Comandante Supremo, Hugo Chávez, le reiteramos nuestra bienvenida y nuestro agradecimiento por su presencia, en la oportunidad de enviarle nuestro respaldo al pueblo venezolano en el día de hoy, cuando se celebran unas importantes elecciones municipales con numerosas adhesiones al movimiento mundial de solidaridad con la Revolución Bolivariana. ...mesíes y tendidas en las sonrisas de los niños de Caracas, que dan bofetadas a las ilusiones de los colitisos. Calurosos y saltones son sus abiertos, llenas están sus chozas de miedo e inquietud, cargadas de injusticia, toses y polvo. La verdad, la sabe de mi gente en sí misma, sabe cómo pasan las cosas. Las abejas, aun cuando escasean los pastos, no abandonan las flores. Nada es más amargo que la injusticia, que hace insoportable, inalcanzable la vida. ¿A dónde vamos y a disposición de quién dormitamos? ¿Descuñamos caras que luchan contra la opresión? ¿Hasta cuándo seguiremos sufriendo el yugo de la pobreza y del hambre? ¿Hasta cuándo seguirá nuestro mundo sufriendo en las sombras de la violencia? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Acaso la pregunta cura la herida? La vida ya no puede soportar más el sufrimiento. Y yo, ¿cómo puedo soportar lo que mi alma no puede? La paz y el bienestar sean para ellos. Mi corazón y venas sean para ellos. La paz para las lunas de la patria. Para aquellos niños, así raptan el sueño de nuestros ojos. Así sufren los miserables. Por ellos se reveló Bolívar. Venezuela jamás sonreirá antes de que tengan su fiesta. ¡Ah, patria mía! ¿Me permitirás cubrirme de tu tierra? ¿Acaso tengo corazón digno de la altura de tu rango y de este tu espacio? Soy Chávez, tu espada, hijo tuyo en la vida y muerte, tu eterno servidor. Continuo reconociendo tu amor. Con mis propios ojos vi los momentos de despedida y me indigné. Sí, me indigné por esta tristeza, por las largas filas de hambrientos. Cuando encontré que hubiera en sus ojos el esbozo de pérdida. Y cuando pedí mi hoja, cuando fui a mi fita irrevocable, no iba a elegir otra que tú. Había llegado la hora de la lucha. ¡Ah, tierra mía! ¡Tierra de mis antepasados! ¡Recógeme! ¡Ah, inigualable cielo! ¡Estréchame! ¡Abrázame! Como voz de los apasionados por la luz. ¡He aquí mi corazón! ¡Abrázalo! ¡Ah, rosa compasiva! ¡Ah, virgen estrella del alba! Pero que sepas que las montañas desaparecerían. Sí, desaparecerían. Y posiblemente nos lleven las suertes al olvido. Pero juntos seguiremos. Y juntos iremos. Contigo vamos a donde tú vas. Tu amor nunca desaparecerá. Sí, efectivamente hoy es el día del amor y lealtad al presidente Chávez. Además es una figura a nivel mundial de reconocido prestigio. Los que estamos aquí sabemos de su incansable lucha antiimperialista. Sabemos de la obra importantísima que ha llevado a cabo Latinoamérica. Ha conseguido la segunda independencia. Ha conseguido la integración de todos los países latinoamericanos. Y ese legado del compañero comandante Chávez nos sirve a nosotros mucho. Y como yo no me canso de repetir. Una victoria en Venezuela. Una victoria en la izquierda transformadora de Latinoamérica. Una victoria frente al imperio. Es una victoria de todos los revolucionarios. Y de los que queremos por otro país. Por tanto, mucho apoyo al legado del presidente Chávez, al presidente Maduro. Y desde luego seguiremos haciendo y participando en actos como este. Para mayor victoria de la revolución bolivariana. Bueno, el pueblo venezolano decidirá hoy una vez más por sus verdaderos líderes. Para evitar el regreso al pasado. Para evitar la restauración de la burguesía que vende a su pueblo. Respetamos soberanamente la decisión del pueblo venezolano. Estamos seguros que una vez más se apoyará la revolución que inició Chávez y que continúa Maduro. Y todo el pueblo venezolano. El pueblo cubano también ha sufrido tres veces. Y ha salido de ellos victoriosos. Así que confiamos en que Venezuela salga victoriosa de esta batalla. Bueno, pues para Venezuela quiero que sepa que todos los grupos de solidaridad estamos con ustedes. Tenemos el modelo de solidaridad desde Venezuela para acá. Ojalá pudiéramos tener una importación de ese modelo político y social que tanta falta nos hace. Y que ojalá que llegase mañana mismo. Pero me temo mucho que no es así. Disfrutar de esa política y ojalá que llegase a esa política, llegase aquí lo antes posible. Confiamos en vosotros. Es muy importante esta victoria para seguir avanzando y considerando la revolución. Es nuestra también, es nuestra revolución bolivariana. La de la solidaridad española. Escuadridos pretendientes, no hay nadie que ya, no hay nadie ya que os aguante. Nunca habría gobernantes con menos dedos de frente. Pobres tiranos caseros, tan obtusos y porfiados, mandones del bien amado. Si el que manda es un banquero, aspiran a manda más. Muy terrico, ensobervecido, del país desentendido y sin el pueblo detrás. A mafioso que especula, no aflojar cueste a quien cueste. No es firmeza celeste, sino técnica de mula. Y ya que a todos nos fallan y no nos traen solución. Yo opino que en la ocasión, lo mejor es que no salgan. Escuadridos pretendientes, no hay nadie ya que os aguante. Nunca habría gobernantes con menos dedos de frente. Bueno, como alcalde, lógicamente, tengo que saludar el proceso, la fecha, en el día de hoy. Animo a todos los venezolanos y venezolanas a que vayan a votar, puesto que las alcaldías, los ayuntamientos, somos los que estamos a pie de calle. Somos los que conocemos a los vecinos, sus necesidades, sus problemas. Los que tenemos que dar cobertura a todos esos derechos que tiene la ciudadanía. Por supuesto que espero un éxito y una victoria rotunda del gran pueblo patriótico, con el apoyo del presidente Maduro. Y la mejor muestra, el mejor remedio para luchar contra el cerco mediático, contra aquellos que dicen y mienten sobre la realidad venezolana, es que el pueblo ejerza su derecho a voto, porque la democracia se practica andando. Y los municipios tienen que ser las pequeñas células de ese gran organismo nuevo que tiene que nacer, que es el socialismo. Así que ánimo compañeros y compañeras venezolanos, no estéis solos, os apoyamos. Y os deseo el más potundo éxito en esta jornada de hoy. Venezuela tiene que estar orgullosa un día más de las elecciones democráticas. Es una elección de democracia a todo el mundo. Y dándole bofetada sin mano a todos los prestigiadores que hay a lo largo y ancho del planeta. Y se darán cuenta de que Venezuela, una vez más, es lección y saber estar y modelo de democracia para todo el mundo. Bueno, en primer lugar al pueblo de Venezuela lo que le expreso es mi admiración. Eso lo primero. Y a sus dirigentes de haber sabido conducir la esperanza y las ilusiones y las realidades del pueblo venezolano. Bueno, deseo, deseo de todo corazón, como miembro que soy de solidaridad, de organizaciones de solidaridad, que siga avanzando la revolución bolivariana, porque es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que América Latina siga y que la estrella que es hoy Venezuela pueda conducir a todos. Nada más. El presidente Hugo Chávez es para nosotros un faro. Es un hombre que ha dado su ejemplo contra toda la adversidad y, por lo tanto, invita a seguir su senda, a mantener esa lealtad a la revolución y a aprender de él constantemente, sobre todo de aquello tan importante que dijo Uníos, la unión es importante y es el medio para poder alcanzar la victoria. Hemos sentido en Madrid el apoyo y el cariño por el proceso bolivariano, el recuerdo de Chávez y el apoyo al presidente Maduro. Hemos sentido la amistad durante varias horas aquí y en la calle. No ha cabido una persona más en este local y creo que ha sido muy atinado hacerlo para apoyar a Venezuela desde aquí. Hoy, ahora, bue, estoy ya, ya, ya. On se entra aasser mediante tres, gente, mío, ¿no? Yo soy un hombre sincero. De donde creas en la palma, yo soy un hombre sincero, de donde creas en la palma, y antes de morir me quiero echar mis puestos de mal. ¡Vamos allá! Guantanamera, 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 Guantanamera. Con los pobres de la tierra, ¡Aití! Quiero yo mi suerte, echar mis ar. Con los pobres de la tierra, ¡Aití! Quiero yo mi suerte, echar mis ar. Los arroyos de la sierra, ¡Africa mía! Me complace más que el mar. ¡Vamos allá! Guantanamera, 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 Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, 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 Guantanamera. Cuando mi se va, a salir de mar y a los pesados, su pernucho de mar. ¡Aquí para arriba! ¡Y se va! Ya se va, cuando mi se va, ya se va. ¡Vamos, oye! Ya se va, cuando mi se va, ya se va. ¡A bailar! ¡A bailar!